Desde esa noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende, desde esa noche solamente piensan Que desde esa noche muero por dejar de ti Que es lo que te pasa, que no querés Entiende, desde esa noche solamente piensan Que desde esa noche muero por quedarte aquí Pero no tengo miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti No de mí, y yo de ti Pero no tengo miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti No de mí, y yo de ti Pero no tengo miedo enamorarme Quiero llenarte en mi coche, sin rosar de mi corazón Llegas al cielo, en tu sol, en mi amor, así que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que yo voy a sufrir, casi dolor creer en mí No me vuelvo lento, aunque me sea lo que siento Entiende que eres de esa noche, solamente pienso en ti Trate esa noche, pero por tener conmigo ¿Qué es lo que le pasa que no te ves? Amor, entiende que eres de esa noche, solamente pienso en ti Trate esa noche, pero por tener conmigo Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti Y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, yo de ti Yo te he hecho aquí, y yo de ti, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme